¡Suscríbete al canal! Vale, accede a la piedra hélice Vale, no se te entiende nada, chavalín Lo siento mucho A ver qué tenemos por aquí Antes de continuar Por aquí Ah, digo que había por ahí, vale, vale Parece que no hay gran cosa Vamos a ir por este pasillo No deberías haber permitido Que descubrieran su ubicación Nos has fallado No fui yo Fue Samuel Los llevó a su tumba Por favor Podemos superar Lo prometo La puerta se abrirá tal y como estaba planeado Vale, muy bien Tenemos aquí una PDA ¿Y esto qué es? Abriendo zona segura Vale Vale, vale Tenemos aquí para recuperarnos De todo He visto también por ahí armadura Aquí Oh, guay, guay, guay Me de lujo Precisamente estaba pensando yo ahora A ver cuando O sea, sin comentar A ver cuando encuentro Una de estas Y justo lo tenía aquí delante de las narices Así que bien Vale No sé qué meterme Si armadura Me gusta priorizar la salud Vale Y la munición La armadura es una En parte también tiene su cosa Es como Es también como salud Si te paras a pensar Pero Bueno Voy a poner munición Vale Voy a sescar a 50 de esto Bueno, me va a venir bien seguro Hostia Ah, que tengo a tope Vale De la BFG Recordad Hostia, esto es donde empezamos el juego Aquí metidos, ¿no? Creo que sí Ah, vale Me marca aquí Que debe decir La BFG la cambiamos en el botón Y En el caso de Xbox Es diferente a Al resto de armas Y la munición También va diferente Seguridad manual activada Todos los terminales Son accesibles Esto era munición Pero como he puesto la mejora de munición Ahora pues está a tope ya Vale Me marca otra vez hacia atrás Quizás sea en la sala Que estaba antes Que no había gran cosa Ah, sí Mira, aquí A ver Piedra hélice Hélice Análisis de glifos ¡Wow! ¿Y esto? Obtene el crisol Obtene el crisol Del reino de los titanes Pero habrá que reventar otro acumulador de Argent Para crear el portal El único acumulador de este sector Está en el espécimen CD587 Vas a tener que quitarlo Una vez hayas extraído el acumulador Se volverá inestable Y el revestimiento roto Abrirá una grieta Lo bastante fuerte Como para devolverte a su mundo Podemos determinar tu punto de entrada Con el sistema de lazo Que le he instalado en tu traje Recuperar el crisol Es crucial Ya que sin él No hay forma de cerrar el mozo Ni el portal del infierno de Marte Vale ¡Hostia! Aquí así de la nada, ¿sabes? He tirado ahí una granada de estas de Argent Que no la había tirado nunca Vale, vale, vale Vamos allá, vamos allá, vamos allá Bien, bien, bien Bien ¿Quién me ha pegado por la espalda? Vamos a ver ¡Tú! Sin vergüenza Está uno tan tranquilo aquí, ¿no? Y de repente empiezan a... ¡Hostia! Hay tanto, tío Y tanto Empiezan a venir bichos Y ya te viene este ¡Oh, está que buena! Vente, para acá Me lo he quitado fácil Bueno, es que en verdad Con el armamento que llevo, chaval Reviento que no veas ¿Dónde estás? Vente, 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 vente ¡Eres mío! Transmantación por ahí Vale Este fuera Hay un varón por aquí cerca De hecho, míralo Ya lo tengo detrás ¡No! Daos cuenta, esto Vale Esta arma Tiene una mejora ¡No! Quítate Que no se recalienta, chaval Pero tengo que matar a... No sé cuántos era De una misma ráfaga Cinco veces O sea Disparar con el arma Antes de que se calienta Matar a... Creo que ocho O ponía o algo así Para poder desbloquear Dicha mejora Bueno, tampoco voy a estar Muy pendiente Si desbloqueo bien Si no, también, vale Algo así era O en no sé cuántos segundos No sé cómo era No puedo mirar Va, tío Voy a bajar Por aquí me están dando La del pulpo Voy a ver si me cargo a este Vale, me lo cargo Me lo cargo Rápido, rápido, rápido ¡Hostia! ¡Está ejecución es nueva! ¡Guau! A ver el varón este Me está incordiando demasiado ¡Hostia! Y lo que no es el varón también ¡No! ¡Que me atasco, tío! Holograma Holograma No tengo cargado Claro Acabo de tirar Acabo de tirar granada Y así es lo que pasa Menos mal que me cargó uno Ahí me ha dado salud A ver Vale, fuera Otro también Vale ¿Qué más tenemos? Uy, hay que estar muy rápido, eh Que te paras un poquito Y no veas Mierda, se ha movido Fuera Más Más Pues tiene que haber más, eh Vale, míralo, ahí está Fuera Limpio Vale, ahora por dónde nos vamos Justo mejora de armas Anda, mira Se abre aquí algo ¡Qué guapo! Vas a mirar antes de nada ¿Cuántos tengo? ¿Siete puntos? Antes, es verdad Solo mejoré ¿No? Esto Te mueves Voy a mirar a ver alguna cosa más Maestría Mata 30 demonios aturdidos Vale, esto nada Es que daos cuenta Hay muchas Hay armas que es que no tengo puesto Mejoras Aumenta el picadio de esta arma Tenía que ponérselo a la super escopeta Que lo uso bastante también Ponerle algo Y mira el tiempo de carga Del disparo explosivo O sea Que disparase Puedes hacer el disparo explosivo Sin que se te recargue Pues igual me lo pongo Que de vez en cuando uso esa escopeta Y si me lo voy a poner Porque para cuando quiera Mejorar otra cosa por aquí Ya tendré más puntos Seguro Vamos a mejorarle O esto espera A ver Mejora mucho el tiempo Bueno mira Vamos a poner esto entonces Son menos puntos Ya pondré el otro entonces Porque Esto ya tengo alguna mejor apuesta más Hay que ir poniendo de todo un poco Poco a poco ¿No? Ahí está Ahí lo tenéis Venga ¡Hala! Hostia Como mola Los gramas Tío Vale Vale ¿Qué das tú? Atontado Esto parece una iglesia Tío Vale Haciendo sacrificios Colgadísimos Tío Por aquí algo de interés Parece que no Colgadísimo Está la peña aquí Vale Por aquí Ahora le doy al botón ¿Vale? Voy a mirar aquí alrededor Si hay algo No lo parece Sí que tengo cuerpos Hostia Espera Que aquí abajo hay algo Menos más me da por mirar Bien 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 A ver Guay Un poco de blindaje Tengo dos A ver Aumenta Aumenta la capacidad El botón antes Se hubiera tapado Antes hubiera tapado eso Y no lo hubiera visto Eh Bueno Aunque sube Igual Igual si lo hubiera visto Pero bueno Hice bien en Enojear Antes de dar al botón Vale Punto de control Y Tenemos bichos Buenas Joder Vente para acá Vale Fragmentación No tengo cargada Que pena tío Porque me podía quitar Unos cuantos Con la granada De fragmentación En vez de disparar Estos que no duran mucho A ver si cara Da igual Oh mierda Mira lo que hay aquí Chaval Va tío Si fallo Pues no hacemos nada Cabrón Vente Vente Ahí estamos Cómetelo Vale Bien Buah Que oscura está esta zona Tío Estoy revisando los pasillos A ver que hay Y que no hay Pero bueno Fuera Vale Otro Que puto susto Chaval Será cabrón No me lo esperaba Joder Que me ha asustado De verdad Madre mía Dios Que rojo Vale Vale A ver A ver Nuestro trabajo Nuestro trabajo Supone ciertos riesgos Y te liberé De tu prisión Para que ayudaras A mitigarnos Sabía que si había Una catástrofe Serías lo único Capaz de detenerlos Somos una máquina Somos una máquina De matar demonios ¿No? Vale Nos metemos Nos metemos el chute De salud Y vamos a tocar El botoncito Por aquí ¿No? Aquí Vale Ah mira Ahora está abierto Esto ¿Lleva al mismo sitio? Poco que si Vale Hostia Casi me caza El mamón Con la tontería Pero ¿De dónde salen tío? Estoy ojeando la zona A ver que hay Y que no hay Están saliendo enemigos Así como Como debajo de las piedras Pues igual A ver Y aquí Capullo ¿De dónde salías? ¿Qué haces ahí campeando? ¿Qué me ha dado? ¿Pero de dónde salís tío? En serio No tengo ni idea Vale Venga Hay una Un piso inferior Vale Aquí más Joder Qué sustos Me estoy llevando más tontos Otra vez Madre mía tío Vale A ver Tiene pinta que era Por ese paseo de atrás Un munición Bien Porque aquí Acceso cerrado Si va a ser Por aquí yo creo Lo mismo me equivoco Pero no creo Espero que no muera No, no muero Vale Presencia Presencia de monía En mineras peligrosos Bloqueo activo Vale Aquí Hostia Tengo un potenciador ahí Creo que es el daño Cuádruple Yo tengo ganas Del de Berserker Que me encanta tío Bueno Vale Claro Ya tenemos ya Una zona de Hostia Empieza fuerte Además No me he caído tío No creo que me Vale Me quité ese de en medio Eso por ahí Toma Qué guapa Esta ejecución tío Es el pisotón Tía tío Vamos a poner esto Vale Vamos 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 Movimiento 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 Hostia Estoy oyendo Todo tipo de bichos Tío Y madre mía Gua tío Vamos Vamos Hay que ir más rápido Hay que ir más rápido Cogí salud Que quizás La podría haber ahorrado Para un momento Más chungo Daño cuádruple A ver Dónde estaba Vale Lo sé Vale Ya está Para tenerlo ubicado Y cuando vea Que se va complicando La cosa Brillarlo Si lo sé Lo sé Vale Este hay que reventarlo Vamos Ahí estamos Vale Combustible Así que quizás En algún momento Tire de motosierra Uso mucho La recortada Pero es que me encanta Tío Y va muy bien Como ves Al menos parece Hostia Vale Rapidez Vamos allá Este va caído Vale Fuera Coño Pero ya lo sé O que es Que empiezan a venir A saco Y a saco Aquí Como si no hubieran Mañana Ojo Ojo Que me están reventando Oh Mierda Daño cuádruple Venga Vente para acá Vale Hostia El colega Oh Vale Joder No sé ni lo que hago Tío Pensé que estaba vivo El varón Y puse eso Para Reventarlo Una mierda De estas por ahí Vale Vale Tengo Otro por ahí Ahí está Muere Muerto Vente A la mierda Hay combustible por ahí Pues lo vamos a utilizar Tú también Hostia Y lo que acabo de ver Chaval Vente 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 No huyáis Capuños Vente aquí Será cabrón Tío Venga Voy a matar a otro más Con esto Vente Joder Chaval Putos saltimbankis No huyas Voy a ir a pillar ya El combustible Aquí Vale No usé más La motosierra Porque no recordaba Ahora cuánto me cargaba El combustible Y no quería gastarlo Todo Tampoco Vale A ver Aquí salud No quedará mucho Creo que Supongo que los grandotes Ya me los he quitado Porque Solo veo a estos Que se escabullen Hostia Vale Le daño Cuádruple ahora También Como que vendría bien Esas cosas Bueno ¿Eh? ¿Quién es el cabrón? No matas ¿Qué sé? Holograma Vale Uno fuera Pero creo que había más ¿Eh? Este es pesado Buenísima Buenísima Tío Buenísima Wow Yo digo Nada Yo creo que no van a ser Más de los Más enemigos así grandes Y pum Me sale eso ¿Sabes? Estos portales Están bien Para moverse rápido Por el mapa En el momento De los tiroteos Vale ¿Y ahora por dónde? Porque no tengo Mucha idea Si os soy sincero Eh Pupupupu Tenía también Para la BFG Aquí munición Que de hecho Iba a usarla Y no me di cuenta Tío Luego aparecieron los mancubus Y no me di cuenta Ah Aquí vale 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 Yo creo que no quedará Mucho de nivel Porque tenemos Cinco circulitos De Tendrás que arrancar Bueno Lo de ahí arriba Vale 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 Munición Me dan de todo Chaval Vale Vamos allá Ok Eh Ábrete Ya soportón Tío Flipa Hostia Vale Vale Que toca ponerse Serios ¿No? Y tanto Chaval Hostia Eh No me apuntes Con eso Vale Espera Oh Hostia Que está Que cojones Que cojones Tío Vamos Mamón Vale A ver el suelo Aquí No Mierda Me han vestido Aléjate de lo mal Aléjate Voy a disparar un poco Con esto Y luego tengo munición De BGG Por ahí Que quizás la utilice Vale Y así la aprovecho Buah Que cabrón es Tío Porque dispara esos misiles Y luego embiste Bueno Aquí el fusil Gauss Me está funcionando También bien Eh ¿Qué es eso? Hijo de perra Voy a tirar con esto ¿En serio? ¿Tanto aguanta tío? Bueno Bueno Tampoco le queda Mucho ya Buah La ha gastado Tío La Vale Ejecuta Ejecuta Dale ahí Buenísima Puto dicho Chaval Hostia Que esto no se ha acabado Tío Vaya Vaya Eh Eh Hostia Que cojones No 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 Vale A ver Voy a ponerme Lanzacoletes Un poco Voy a pillar esta munición No tengo una Bueno Vamos a ir dándole con lanzamisiles Vale Mierda tío Vale Oh Uf tío Vale Hay que seguir A ver A ver el patrón de ataque que tiene No tío Ponte esto No se si puedo reventar los misiles esos que me dispara cuando lo hace No Que hago yo A ver Que no me equivoque de armas Eh Espera Tengo aquí fusil gauss Que es muy bueno Vale Es que Así no puedo disparar casi con Disparo cargado a veces Ha soltado munición y Creo no Si ha soltado munición No Buah Salud escarsa No Buah Me ha reventado tío Vale Eso no se como esquivarlo ahora mismo Ojo eh Más o menos Ya se El patrón de ataques que tiene Ahora es cuestión de De acertar y Y esquivar bien Pero que cabrón tío Me lo había supuestamente cargado ya Y Y ahí lo tenemos Vale A ver Con que arma Eso es Vale Joder Me ha dado un poquito Eh Esto me lo quiero pillar Mamón No Uff Es que esto quiera que no Me da siempre tío Me da un poquito Vale Cuando ya se ha encerrado En este pasillo No veas No Abajo Va tío Lo he esquivado mal Buff tío Listo salud Pero ya Ahí suelta munición Pero Vale La mierda Me mata Joder Como se esquiva eso tío Joder Es que me Me autoapunta Parece No se si es que Uff No se A ver Que estrategia uso tío Porque no veas Chaval Wow Bueno Venga Con paciencia Vamos con paciencia A ver Vale Esto es fácil En verdad Venga Vale Y me da Me cago La madre Que lo parió Chaval Vale Si fallo Los disparos Estos Que son Valiosísimos Pues ya Vendrás Vale Esto es fácil Vale Bien Bien Vamos bien Joder No cabrón Mientras me haga esto No me preocupa Porque lo esquiva guay Así en principio Vale Cuidado 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 Ahí No va No Que rabia Cuando hace esto Tío Me queda poco Del fusil Gaunt Eh No Buah tío Y me cazó otra vez Eh No lo No lo he evitado A ver Esto Me da munición Pero Salud No Oh mierda Es que si no me da salud Tío Pues Me muero Madre mía Es que es increíble Eso No sé Esquivarlo Tío Lo bueno Que ahora Le había aguantado Bastante bien Y le quité Bastante vida Pero Joder A ver Tengo que hacer De una manera Que esquive eso Y mira que tengo Bastante movilidad Cuando salto En el aire Voy a ver No sé A ver Cuando me lo haga ahora A ver si lo evitó Guay Joder Venga va Va Vale No Esta arma No la quiero Tío Quiero Esto Jogones Pensé que se había quedado Bugueado ahí Que no se movía Me colmí A ver No hay problema Pero tampoco tendría gracia A ver Vale La munición está importante Porque Quiero dejar Dejar la munición De la BFG Para cuando ya Ya quede más bien poquito Pues Vale Ahora me hace esto Antes no me lo hizo Ni una vez Y se notó Porque es más complicado De esquivar Que lo otro Que me estaba haciendo Que esto Por ejemplo Esto se esquiva más fácil Morirás tío Morirás ¿Ves esto? Lo esquivo muy Muy fácil Vale En mitad de la vida Eh eh Dios Creo que lo he esquivado Ahora ¿No? Vale La munición escasa Espera Tengo que venir por aquí Y pillar Bueno me viene de lujo Tío Es que Con el fusil Gauss En verdad No revientas fácil Simplemente Que tengo que evitar Que me cace Sobre todo Con el disparo Ese que parece Que autoapunta Que lo va a hacer ahora ¿O no? Eh Esto es nuevo Me he disparado Ya con eso A ver No ¿Qué hace esto tío? Cambiándome A un arma Que no quería Vamos No 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 Que le quedó una mierda Le quedó una mierda Eh Está por ejecutar Vamos 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 Revientalo Si joder Que alivio chaval Vaya guay Dios Ciberdemonio Vale A ver Considerado como la prueba Más evidente del éxito Del desarrollo De la investigación Argent Orgánica El ciberdemonio Es la creación Estrella del proyecto Lázaro Esta bestia Unión simbiótica De un demonio Valgar Hallado en la segunda Expedición tripulada Del proyecto Lázaro MTC 2148 Barra 177 Y de un acumulador Argent Es capaz de soportar Tanto dolor Que debe ser Mantenida en estado De animación Suspendida Permanente Los intentos Reiterados De someterla Han demostrado Ser infructuosos Ya que Cuando se cansa El ciberdemonio Simplemente recupera Su fuerza vital Gracias al acumulador Y vuelve a atacar Con más ferocidad La única forma De contenerlo Es extirpar El implante de Argent El ciberdemonio Permanece en esta Si es hasta que Se descubra un método De control adecuado Vamos Era incontrolable El cabrón Joder Estuve ahí crítico Hubo un momento Que digo Hostia que me revienta Y no le quedaba nada Tío Pero buah Aquí el arma esta Con la mejora esta Me vino de lujo Tío Pero muy bien Vale Parece que terminamos ¿No? Yo creo que sí Sí, sí Vale Circocirculitos de combate Buah Secretos ya veis A barrer que me quedan Es que este juego Lo voy a rejugar En su momento seguro Porque Buah Hay un montón de cosas Tío Mira Dos pruebas rúnicas También Que me he saltado Y bueno Voy a ir despidiéndome aquí Espero que os haya gustado Un saludo a todos Y nos vemos en los próximos Vídeos del canal Adiós Y nos vemos en los próximos Gracias por ver el video